Llegó la noche Digo mi pana es ciencia que va a rematar Tú lo sabes, llegó la noche así que a gozar Mami marroneas, conmigo tú rapeas Vamos pa' la disco, no me importa si eres fea Vamos porque vamos a marronear Yo me pongo atrás y tú adelante A ese movimiento que me tiene impactante Dale hasta abajo, como aquel escarabajo Y si tu novio me vea, yo no me rebajo Ya llegó la noche y te recojo en el coche Vamos pa' la disco a bailar, a marronear Tú te pones encima y yo te hago disfrutar Seguimos ya bailando, contigo marroneando Y hasta el piso le estamos llegando Esta es una noche que va a ser genial Olvídate de todo, hasta de tu papá Seguimos ahora, dale hasta abajo No piensen en mañana, que no hay trabajo La noche es larga, esto está comenzando Ahora tú conmigo, le estamos perreando Como dice el perrito, la de el guaguau Todos ya te ven y te ponen ya fregao Bueno, esto es Llegó la noche con Kevin KS, Andy Torres Y dice así, va Llegó la noche Va, va Ah Ah